Fuerza de la Tarea Aérea, hazlo correcto y vive con valor. ¡No lo retiramos! ¡No lo retiramos! Tipo UH-1H, 5 helicópteros tipo AS-332 Charlie-1 Eco Super Puma, 3 aeronaves Cessna 206, haciendo un total de 19 aeronaves que se encuentran al servicio de nuestra sociedad en las diferentes tareas operativas que a diario cumple, con la capacidad de sostener durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, misiones tales como apoyo a las labores de la erradicación de la hoja de coca excedentaria, interdicción a la lucha contra el narcotráfico, transporte de tropa, abastecimiento aéreo, vuelos de reconocimiento, búsqueda y salvamento, vuelos de ayuda humanitaria, vuelos de evacuación aeromédica, vuelos de mantenimiento, vuelos de entrenamiento de nuestras tripulaciones, así también vuelos de transporte de personas importantes. Desde su creación, la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Rojos ha volado un total de 148.639.6 horas. Mi persona como comandante de esta prestigiosa unidad élite de helicópteros quiere ponderar el más alto reconocimiento al personal de tripulantes de cada una de las aeronaves que operamos, al personal técnico que asume con retos y con gran espíritu de trabajo sin dubitar. En las que podemos los bolivianos estar orgullosos y afirmar y decir que en soberanía, sin dependencia a políticas externas, podemos erradicar el narcotráfico, luchar contra el narcotráfico de forma efectiva. Ayer se ha firmado un importante decreto que autoriza el traspaso del Tesoro General para la compra por 191 millones de euros y la instalación de un moderno sistema de radares. Un sistema que va a permitir, a través de 13 radares, parte de ellos para servicios civiles y otros militares, controlar nuestro espacio aéreo. Y de esa forma, va a ayudar con nuestras diferentes vidas de diablo negro, diablo rojo, diablo azules en la lucha contra el narcotráfico.